Música Gina que estas haciendo de mi Mira que me estoy muriendo de amor Cuando no te estoy sintiendo cerca Que cada minuto, cada hora que pasa Mi china querida, te sigo adorando mas Mi china que estas haciendo de mi Mira que me estoy muriendo de amor por ti Cuando no te estoy sintiendo cerca Mi china que estas haciendo de mi Música Mi china que estas haciéndome Oye mi china y mi china suara Mi china suara suara y mi china Que estas haciéndome No se que me estas haciendo Pero ese medicamento Vuelveme lo a repetir Mi china que estas haciéndome Cada minuto que pasa Y cada hora que pasa Yo me enamoro de ti Mi china que estas haciéndome Ay pero china quiéreme No me niegues tu querer Que es para mi Que es para mi Mi china que estas haciéndome Música 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 ¿Qué estás haciendo de mí? Oye, China, dame de tu néctar ¿Qué estás haciendo de mí? Esa chica mira, es tremenda hembra ¿Qué estás haciendo de mí? Me enloquece con su caminar, con su caminar ¿Qué estás haciendo de mí? Y es por eso que en mi vida yo ¿Qué estás haciendo de mí? Digo que esa nena mira, es muy especial ¿Qué estás haciendo de mí? Me tienes muriendo de amor ¿Qué estás haciendo de mí? Comparte tu felicidad ¿Qué estás haciendo de mí? Yo te quiero para mí ¿Qué estás haciendo de mí? Sí, 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 mí meallo ¿Qué estás haciendo de mí? Gracias.